¿Qué significa soñar con pantera? Las panteras son felinos grandes y que producen una sensación de temor en muchas personas, pero para otras pueden estar llenas de misterio y representar un animal sagrado como en muchas culturas alrededor del mundo. El significado de soñar con pantera no está muy lejos de lo antes mencionado, ya que es una mezcla de temores, fuerza, misterio y agilidad, pero, en palabras simples ¿qué significa soñar con pantera? Soñar con pantera. La mirada del felino. Las panteras son peligrosas solo cuando nos encontramos con ellas en su hábitat natural, pero, de todas formas, cuando las vemos encerradas siguen provocando una sensación de profundo respeto y admiración por su inmensa belleza, aunque su mirada penetrante logre de todas formas asustarnos. En el mundo onírico, la pantera tiene muchas interpretaciones para el soñante. Soñar con pantera en cautiverio. Una pantera en cautiverio te expresa que no estás escuchando a tu intuición y estás encerrando esa parte de ti que puede sentir el peligro cuando lo ve o cuando lo huele. Este sueño también te dice que estás demostrando mucho lo que sientes y, a veces, eso es un poco negativo, especialmente durante el periodo de conquista. Soñar con pantera en su hábitat. Una pantera en su hábitat indica que eres una persona fuerte, decidida y que tienes mucha pasión que entregar. Este sueño se relaciona de forma muy natural a tu vida íntima y te augura que será satisfactoria y duradera mientras mantengas el misterio intacto en la relación. Soñar con pantera en tu hogar. Soñar que tienes una pantera en tu hogar te augura buenas ganancias y una mejoría en tu casa, lo que se traducirá en una vida familiar muy estable y ligada al éxito financiero. Este sueño es un gran augurio de éxito para cualquiera, pero es mucho más poderoso para las mujeres. Soñar con pantera furiosa. Una pantera furiosa indica que estás siendo una persona irracional, ya que estás reaccionando a provocaciones que no necesitas reaccionar aún. Este sueño también te dice que debes cuidarte mucho de los múltiples peligros que abundan, especialmente de las personas que estafan a otras prometiendo algo que nunca cumplirán. Soñar que matas una pantera. Soñar que matas una pantera quiere decir que estás acabando con una parte muy importante de tu personalidad, así como también estás develando todos tus secretos y estás dejando de lado tu vida íntima y afectiva, por lo que debes intentar solucionar tus problemas cuanto antes. La pantera en el mundo onírico. La pantera en el mundo onírico, al igual que el mundo místico, tiene mucha relación con tu fuerza interna y con la manera en la que te desenvuelves en el mundo. Este animal posee muchas capacidades y virtudes, por lo que soñar con ellas es un augurio bastante positivo en la mayoría de las ocasiones. Soñar que eres una pantera. Soñar que eres una pantera indica que eres una persona misteriosa y con grandes talentos, pero también te dice que debes comportarte de manera más astuta para lograr el éxito que deseas. Soñar que te mata una pantera. Soñar que te mata una pantera indica que pronto caerás presa de una estafa o de una persona que intentará seducirte para conseguir algo que no le darías de otra forma, debes cuidarte mucho de quienes se acercan a ti dentro de este tiempo. Soñar con pantera muerta. Soñar que ves a una pantera muerta indica que estás dejando atrás malos recuerdos de una persona que se aprovechó de ti y que te usó para su beneficio, por lo que puedes dormir feliz y sin preocupaciones por mucho tiempo más. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!